No se puede explicar el crecimiento del narcotráfico de México sin figuras como Caro Quintero, así de sencillo. Entonces, por ese lado, es una figura muy relevante, es una atención importante, porque manda una señal. Manda una señal de que la justicia tiene un brazo largo, pueden pasar muchos años, pero que se alcanza. El crimen nunca deja nada, siempre quita, siempre resta. Lo cierto es que era un referente, un ícono de la criminalidad organizada y como tal es una muy buena atención. Lo cierto es que el Estado se fortalece con estas atenciones. Y a mí me fascinaría, me encantaría que se retome. Nadie podría criticar al señor presidente si algún día decide cambiar la estrategia. Creo que la credibilidad de las instituciones, el ánimo social cambia con estas detenciones. Las propias personas que están al interior de las agencias de seguridad, las instituciones, se ven motivadas. Cuando hay una detención de este tamaño, créeme que el efecto en cadena es muy positivo. La gente se siente valorada, el uniforme cobra un brillo especial y eso tendría que entenderse por el Estado. Yo creo que valen más operaciones de este tipo con buenos resultados, a pesar de la gran tragedia de la pérdida de los marinos. Insisto, esto opaca muchísimo el resultado. Pero sería deseable ver estas detenciones con mayor frecuencia, al menos en el ánimo, en la intención del Estado. Tendría que estar, ojalá, de verdad, que se valore el bien que generan estas capturas. Todos ganan, todos ganamos con estas detenciones. A mí lo que me parece es que desde que se firmó la Convención de Palermo en el año 2000, todos los países estamos obligados a intercambiar información para combatir el crimen de organización transnacional. No existe una sola operación de ese nivel que no tenga un componente de intercambio con agencias de otros países. Y en el caso concreto, creo que se ha hecho un debate innecesario, si participa o no participa la DEA. La Convención de Palermo dice que tendríamos que participar todos los países. Y si hay una agencia como la DEA, que es la agencia especializada en la materia de Estados Unidos, con un objetivo operando en México, me parece que lo obvio es que existe intercambio de información. De eso a que agentes de la DEA se hayan uniformado y hayan llegado y hayan operado, hay un tramo inmenso de diferencia. A mí me parece que es saludable, que es sano el intercambio con las agencias norteamericanas y de otras partes del mundo. Con la Interpol, con Ameripol, con Europol, todo lo que implica hoy el fortalecimiento de capacidades a partir del intercambio de información es un cumplimiento a un deber internacional plasmado en la Convención de Palermo. O sea, no debería haber ese tipo de debates. Yo creo que el único resultado correcto es aquel que involucra resistencias internacionales. Hoy el crimen de organizados es transnacional. Yo creo que no hay que temerle a decir hay colaboración con las agencias extranjeras. Es una obligación. Es una obligación. Las agencias, no solo de Estados Unidos, de otros países, son claves en este tipo de resultados. Ahí está el tema de la mafia rumana, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si no se tuviera información, colaboración con instancias europeas, con instancias norteamericanas? Esa es la colaboración. Entonces, se le debe de perder el temor a decir que hay colaboración con las agencias, que hay trabajo intenso con las agencias. Tendría que ser más bien una obligación. Lo excepcional tendría que ser que no suceda. Pero nada más hacer una acotación ahí, si me puede precisar. En el sexenio de Peña Nieto operaban abiertamente las agencias en el país, no solo en materia de colaboración de información, sino que ustedes caminaban al lado de agentes de la DEA, o sabían que estaban los agentes de la DEA a lo largo del territorio nacional. Nosotros participamos en decenas de reuniones a trabajo con las agencias internacionales en conjunto, no con una en particular. Y eran visitas de ida y vuelta en las sedes principales de las agencias, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y siempre hubo intercambio de información. A mí jamás, al menos en lo personal, me tocó estar hombro con hombro en una acción táctico-operativa con alguna gente, alguna agencia extranjera. Sí en las mesas de trabajo, sí en el intercambio de información permanente, nunca a mí me tocó estar hombro a hombro en una acción táctico-operativa. ¡Gracias!